Para los amantes de las teorías de conspiraciones, temas paranormales y misterios que esconde el mundo, ya estarán familiarizados con esta teoría de que la tierra es hueca y que adentro de ella habitan civilizaciones enteras, razas de seres y variadas culturas que prosperan en las ciudades subterráneas. Se dice que estos habitantes están más avanzados tecnológicamente que los que estamos en la superficie. Incluso, algunas personas piensan que los ovnis no son seres de otros planetas, sino que son seres creados por los de la tierra hueca, los seres intraterrestres. Una de las primeras personas en sugerir esta teoría fue el astrónomo inglés Edmund Halley. También es conocido por el cálculo de la órbita del cometa Halley. Después de varios estudios, llegó a la conclusión de que la tierra era un cuerpo hueco que consta de cuatro concéntricas esferas, una dentro de la otra. Para 1869, el Dr. Cyrus Tidd propuso que el ser humano no vivía en la superficie exterior de una esfera hueca, más bien en el hueco de una esfera mucho más grande. Si esta teoría fuera realidad, las preguntas que tal vez nos surjan al unísono sean, ¿quiénes son los seres que viven en el interior de la tierra? ¿Cómo lucen? ¿Cómo sobreviven en el interior? ¿Se puede llegar a su ciudad? ¿Hay entradas para las ciudades subterráneas? Aquí, algunas teorías. Este nombre es el más común que se le da a una ciudad subterránea. Este nombre salió a raíz de un marinero noruego llamado Olaf Jensen. Según el libro Agartha, Secretos de las Ciudades Subterráneas, escrito por Willis Emerson, explica cómo el barco de Jensen navegó a través de una entrada al interior de la tierra en el polo norte. Durante años, Jensen vivió con los habitantes de las colonias de Agartha, quienes medían casi 4 metros de altura y cuyo mundo estaba iluminado por un sol central. Shambhala Menor, una de las colonias, también fue la sede del gobierno del interior de la tierra de la red. Shambhala Menor es un continente interior. Sus colonias son ecosistemas cerrados más pequeños ubicados justo debajo de la corteza terrestre. Se dice que estos habitantes se vieron obligados a descender en el interior del planeta por los numerosos cataclismos y guerras que tuvieron lugar en la superficie. Las subciudades fueron creadas como refugios para las personas, además de proteger los registros sagrados, enseñanzas y tecnologías de estas culturas antiguas. El otro lado del país del primer día es un circo. ¡Suscríbete al canal! En la India hay una creencia en donde se dice que una raza de serpientes habita en las ciudades de Pátala y Bogavati. Esta teoría de serpientes y gente reptil es muy común y conocida, y la mayoría coinciden en que están ocultos en los lugares más alejados de la sociedad. Haciendo un paréntesis, el 9 de abril de este año, 2019, el ejército de la India encontró estas huellas. Se le relacionan con la leyenda de Pie Grande, pero relacionándolo con lo que estamos hablando el día de hoy, podríamos encontrarle cierta relación y coincidencias. Si recordamos el cuento de Olaf Jensen, dijo que las criaturas con las que vivió medían casi 4 metros de alto, y estas huellas bien pudieran embonar en alguien de ese tamaño. Y hay otra cosa que los relaciona con la leyenda de Pie Grande, que vive en el Himalaya. Recuerden este dato. Bien, retomando la historia. Según la leyenda, los Nagas hicieron la guerra al reino de Ágarta. Los Nagas son una raza muy avanzada con una tecnología altamente desarrollada. Sienten desprecio por los seres humanos, a los que se dice que secuestran, torturan y clonan para alimentarse. Tal vez podríamos atribuirle algunas desapariciones de personas a esta teoría. La entrada a Bogavati se encuentra en algún lugar del Himalaya. ¿Recuerdan que anteriormente les dije que recordaran el dato del Himalaya con el hallazgo de los militares? ¿Puede que alguien de los Bogavati sea a pie grande? Recuerden que son personas de 4 metros. Por otro lado, algunas personas afirman que se puede acceder a Pátala a través del pozo de Chesna, en Benares, India. Según el escritor e investigador William Michael Mott, hay 40 escalones que descienden a una depresión circular, para terminar en una puerta de piedra cerrada que está cubierta de cobras en bajo relieve. En el Tíbet, hay un importante santuario místico, también llamado Pátala, donde hay una antigua caverna y sistema de túneles, que abarca todo el continente asiático y posiblemente más allá todavía. Los Nagas también tienen afinidad con el agua, y las entradas a sus palacios subterráneos a menudo se ocultan en el fondo de los pozos, lagos profundos y ríos. Brad Steiger, un autor estadounidense que escribió un artículo llamado La Tierra Hueca, mito o realidad. Escribe que una raza antigua poblaba la superficie del mundo hace millones de años y que luego se trasladó hacia el interior de la Tierra. Los grandes antiguos es una raza inmensamente inteligente y científicamente avanzada. Optaron por estructurar su propio entorno bajo la superficie del planeta. Los antiguos son homínidos, extremadamente longevos, y son anteriores al homo sapiens por más de un millón de años. Desean permanecer al margen de nuestra sociedad, pero de vez en cuando secuestran a niños humanos para criarlos como propios. Una vez más nos encontramos con el rapto de personas humanas. Existe una novela llamada The Shaver Mystery que fue escrita por Richard Shaver, quien afirmó que había sido el invitado de lo que quedaba de una civilización subterránea. La mayoría de las personas creen que esto solo es una novela de ciencia ficción, pero la necedad por parte de Richard Shaver empezó a molestar a las personas, al grado que empezaron a tacharlo como una persona psicótica, pero el escritor seguía sosteniendo su palabra de que realmente él vivió esa travesía. Sostuvo que la raza antigua, o titanes, llegó a este planeta desde otro sistema solar en el pasado prehistórico. Después de algún tiempo viviendo en la superficie, se dieron cuenta de que el sol les estaba haciendo envejecer prematuramente, por lo que escaparon bajo tierra, construyendo enormes complejos subterráneos para poder vivir. Finalmente, decidieron buscar un nuevo hogar en un nuevo planeta, evacuando la tierra y dejando atrás sus ciudades subterráneas pobladas por seres mutantes. A pesar de la popularidad de The Shaver Mystery, la ubicación al mundo subterráneo no es revelada en ningún libro. ¿Se tratará de una teoría más acerca de nuestro hábitat? ¿Una simple historia de ciencia ficción que se presta para dejarnos pensando en esta probabilidad? ¿O esta teoría es escrita en base a hechos reales y vivencias de alguien que ha logrado encontrar estas civilizaciones en alguna parte de nuestro planeta? ¿Y si las han encontrado, por qué no hay pruebas de ello? ¿O tal vez las hay y los gobiernos no quieren divulgarlas? ¿O peor aún, las personas que han llegado ya no han regresado para contarlo? ¿O esta teoría de su hogar en general? ¿O la humanidad? ¿O tal vez lasays de su hogar en general? ¿O tal vez más? Si, si, si nosotros, hay y los gobiernos no hablan UCHO. Santaifs de la vida de LA Gracias por ver el video.